Pero ahora viene una empresa que tuve la oportunidad también de conversar. Hemos tenido varias reuniones, se ha presentado en varios bancos y nos va a contar de un estándar para la industria financiera. Me refiero a Francisco Gómez de Play Digital, que nos va a hablar de neobancos, del estándar, de lo que está pasando hoy día en la industria financiera. ¿No es así? Sí, sí, sí. Don Francisco, vamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que en México las mañanas no son fáciles de mover. Y gracias a BBVA por hacerme esta bella introducción de banca abierta. Efectivamente, sorprendentemente, yo soy de una empresa que nada tenía que ver con la industria financiera. Soy de Lego. Y ustedes dirán, ¿y qué hace Lego en la industria financiera? Pues Lego es el dueño de los principales neobancos y fintechs del mundo. Y es uno de los principales empresas que está apostando por lo que se llama la interoperabilidad financiera y aseguradora. Por eso estamos aquí. Y me gusta escuchar a BBVA esto porque, como somos Lego, y como a todo el mundo le gusta el Lego, y eso es verdad, eso nos da un primer approach bueno con los clientes, cuando vamos a ver los planes estratégicos de todas las entidades financieras, es verdad que el mundo va a ser la banca abierta y a ser la neobanca. Pero les puedo asegurar que el 99% de los planes estratégicos que hemos revisado, ninguno habla de eso. Todos hablan de cómo llegar a mi cliente. Y me permiten que les diga que es una situación, yo creo que, un poco complicada, porque los productos financieros van a otro modelo. Y no tiene nada que ver con la transformación digital, la banca moderna. Tiene que ver con la evolución de la gente. Si tú le preguntas a mi hijo, que ya está bancarizado, ¿qué es un banco? Dice, no lo sé porque no lo uso. No lo uso. Eso no significa que no tenga productos financieros, los tiene. Pero no los utiliza a través de un banco, lo utiliza a través de los productos y servicios que él utiliza. Normal. Es donde yo me muevo. Y eso es algo que efectivamente a la banca tradicional le ha costado mucho. Por esa razón, siempre que me dicen, no, un banco digital es aquel que ofrece esa experiencia de cliente a través de canales digitales. Yo les digo, cuidado, eso no es la banca futura. ¿Por qué? Porque la banca futura está apostando a otra cosa. Está apostando a que los productos financieros se ofrezcan donde tú te mueves. Donde tú compras un vehículo, donde tú compras una casa, donde tú recibes la nómina. No donde el banco me diga que tengo que ir. No donde la entidad financiera que tengo que ir. Y eso, en muchos casos, se llama banca abierta y en otros casos se llama neobanca. ¿Qué ocurre? Perdón, aquí me desalté yo. Lo más sorprendente de todo es que cuando tú hablas con las entidades financieras y te dicen, no, no, yo es que voy a apostar al modelo actual. Resulta que, y esto es un análisis que salió en Money 2020 hace tres semanas, el 80% de los activos financieros en los próximos dos años, los bancos no lo van a ver por sus canales. Es brutal. Sin embargo, tú ves a todos los bancos pescando en el lago tradicional. Y la pregunta es, ¿y quién está pescando acá? La fintech. La fintech son felices de que los bancos no lo vean. ¿O qué creen? Que tenemos 50 Steve Jobs sacando 50 fintech. No, lo que están aprovechando son las brechas que los propios bancos están dejando. Pero vean lo que está ocurriendo aquí. La banca abierta y la neobanca, les digo, me ha costado mucho verlo en planes estratégicos de entidades financieras, planes de tecnología, planes transformacionales. Todos me hablan de cómo manejar ellos el cliente integral. Yo manejo el cliente, yo manejo el producto, manejo la posición, manejo el canal. Ese no es el futuro de la banca. Tenéis que ser generosos. Tenéis que saber jugar un modelo donde parte de esos dominios los podáis entregar. Si no, lamentándolo mucho, os convertiréis en un banco tradicional con canales digitales. ¿Y qué significa eso? Reducirte. ¿Y por qué? No porque lo diga yo. Porque la generación que trabaja con el banco como frontal se va. Nosotros nos vamos. Es ley natural. Y la nueva generación no va a trabajar directamente con los bancos. Va a trabajar con productos financieros que le habiliten a lo que él necesita. ¿Qué ocurre? Porque efectivamente cuando tú hablas con las entidades financieras, todas te dicen soy una entidad financiera digital. Y te lo dicen con orgullo y me parece muy bien. Pues resulta que en la cadena de evolución de una entidad financiera estáis en el nivel 2 de 5. Hoy en día ya hay entidades financieras autónomas que están sacando pilotos de bancos autónomos que funcionan por sí solos. Que no lo quiero poner aquí porque es muy duro, porque es el nivel 5. Muy pocas entidades me han mostrado cómo quiero ir a una entidad banca abierta o cómo quiero ir a una entidad de neobanca. Y escuché ahora, los bancos nos tenemos que unir. Cuidado con eso. La fintech y los bancos nos tenemos que unir. No, señor. Ustedes tienen que hablar con los dueños de los clientes. ¿Y quiénes son los dueños de clientes? Amazon, Toyota, las constructoras, los que ofrecen los productos. Ellos son los dueños de los clientes. Ellos son los que ofrecen el producto y el servicio. Y ustedes como entidades financieras son los habilitadores para que se pueda obtener ese producto y servicio. Vean ese cambio de chip. Y tú decís, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque la tecnología no lo permitía. Ahora sí lo permite. Entonces, efectivamente hay una evolución de una entidad tradicional y la gran mayoría de los clientes se me están quedando acá. Y resulta que todo el lago de productos y el lago de oportunidades está arriba. Y esto es una realidad. Estos son conceptos que se están manejando en Banca Abierta y en Neobanca. No solo eso. Me dicen, vamos a sacar productos digitales. Y yo veo tarjeta de crédito digital. ¿Y qué diferencia tiene la tarjeta de crédito digital en la que yo tengo en el bolsillo? Ninguna. Cuenta nómina digital. Más de lo mismo. ¿O acaso esta cuenta es diferente? ¿Estáis haciendo los mismos productos solo que a través de canales digitales? Entonces, ¿qué ocurre? Hay toda una evolución de lo que se llaman productos Marca Blanca y Joinbrand. Donde si tú le preguntas a una entidad financiera, ¿cuántos productos tiene? Te dirías 40, máximo. 50, hablando de un banco integral que tenga privada inversión. ¿Sabes cuántos productos se están manejando hoy en Banca Abierta y Neobanca? Hoy, 7.000. ¿Y saben por qué? Porque ahora los productos se adaptan a la comunidad. O sea, hay gente que, hay un caso que se llama el de Spin con Oxxo. ¿Creen que inventaron la rueda? No. Se fueron a la comunidad de Oxxo y ofrecieron un producto en la comunidad de Oxxo. Vean qué inteligente. O sea, se fueron a la comunidad y acabaron con una necesidad. ¿Eso es un producto de billeter? No, no sé lo que es. Lo único que sé es que fueron a una necesidad y atacaron un problema. Ese es el cambio de chip que hoy está ocurriendo en la banca. Y ese cambio de chip es la razón por la cual las fintech han cogido mucha fuerza y dice, oye, ¿por qué han hecho tanto? Porque se adelantaron a los bancos en este aspecto. Entonces, lo importante ahora en las entidades financieras es que efectivamente sus proyectos transformacionales vengan así. Hablaban de APIs. Y luego hablaremos del estándar. Seguramente todas las entidades que están aquí están haciendo un proyecto de APIs. Yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pensado que las APIs tienen que estar estandarizadas bajo un estándar mundial para que tú puedas interoperar? No. Entonces, ¿cómo te vas a conectar con Amazon, con Apple, con Walmart? Si ellos sí usan el estándar y ellos no van a hacer proyectos tecnológicos con ustedes. Ahí está el dilema. Entonces, efectivamente, el reto más importante hoy de las entidades financieras es empezar a pensar en un banco orientado a dominios. Donde tú tengas cliente, producto, cuenta y funciones como un lego, como un rompecabezas. Ya no podéis seguir pensando que todos los dominios son vuestros. Porque si no, honestamente, la nueva banca se la van a comer los que realmente tengan esta flexibilidad. Es lo que se llama un banco orientado a dominios. Así funcionan los neobancos. ¿Y por qué te lo digo? Porque trabajó una empresa que tiene los cinco neobancos más grandes del mundo. Los cinco trabajan así. Y compiten entre ellos. Pero son felices porque dicen, ese lago es tan grande que comemos todos de ahí. Esa es la realidad. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay un concepto, y esto, mira, hay un banco en México, fue súper gracioso, ¿no? Porque hay un concepto a nivel mundial que se llama coreless banking. Que es un concepto que orientaba negocio, arquitectura y tecnología que dice, transforma tu arquitectura para que funciones como dominio. Y me vino el banco. ¿Qué me estás diciendo? Que me tengo que eliminar el core. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que tu arquitectura, que es un monolito, se tiene que transformar en una arquitectura orientada a dominios. Y efectivamente, este cliente, eso ya hace unos dos, tres años, se fue a ChapGPT hace dos años. Y ChapGPT, hagan el ejercicio. Y le respondió, es el pilar fundamental de la banca moderna. Y me lo dijo, y Fran, tenías razón. Y yo dije, a ver, si ChapGPT lo dice, creele, ¿no? Brutal, ¿no? Bueno, yo no sé lo que ahora está respondiendo ChapGPT, seguramente ya habrá evolucionado en su mensaje. Esta es la piedra angular sobre las cuales los bancos que están apostando por su evolución a Neobanca, tienen su giro de arquitectura, su giro transformacional y su giro tecnológico. Pensar que podéis seguir teniendo esta arquitectura monolítica e ir a los estadios de Banca Abierta y Neobanca es inviable. Tenéis que hacer esta transformación. No hay otra manera, ¿vale? Ahora bien, ¿suena difícil? Sí y no. Como dijeron antes, las entidades financieras se dieron cuenta de que venía el lobo. Oye, o nos espabilamos o esta fiesta se la come otro. Y crearon una organización que está compuesta hoy por más de 2.000 instituciones financieras, más de 12.000 fintech, más de 50.000 retailers, porque esta organización no solo son los bancos. Pues yo lo escuché antes. Los bancos nos tenemos que unir. No, 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 no. Ustedes tienen que hablar con el que consume los productos también. No seamos tan engreídos. Señores, hablen con los que tienen el cliente. Entonces, esta organización ha creado el estándar mundial para que cualquier entidad financiera pueda interoperar en Banca Abierta y Neobanca con cualquier producto que tenga. Y te da las bases para transformar un banco en un neobanco. Estas son las organizaciones bancarias que conforman el estándar. Evidentemente, veis dos sitios blancos porque hay dos bancos mexicanos que forman parte de ese top 40. ¿Qué quiere decir esto? Que este estándar lo están creando los bancos. Es el primer estándar mundial que son los bancos los que lo dominan. Pero no solo los bancos, los principales neobancos del mundo. Eso significa y los retailers están diciendo, díganme para yo incorporar. Los Apple, los Amazon, los Alibaba, los eBay, los Toyota, los Nissan, los American Airlines, los Iberia, los Alsea, todos están incorporando el estándar bien. Entonces, si ustedes tienen una estrategia de transformación y una estrategia de apuesta a crear un producto digital, a crear un banco digital y no usáis el estándar, ¿qué va a pasar? Pues os quedáis aislados. Y les digo por qué. Porque a ustedes les van a obligar. Me pasó con otro banco en México hace dos años también que quería hacer un acuerdo con Amazon, de montar una billetera de pago dentro de Amazon. Es algo muy fácil, ¿no? Si estás en vía. Pero él no estaba en vía. Y yo soy casualmente consultor de Amazon en ese aspecto. Y yo le dije, ten cuidado porque si no usas el estándar. No, yo soy el banco a lo que quiera, tu decisión. Habló con Amazon y Amazon le dijo, mira, yo es que uso el estándar. No, pero es que yo soy el banco, es que me da igual quién eres. Yo uso el estándar. Y Amazon no está siendo engreído, sino le dice, ¿tú qué crees? ¿Que por cada producto de cada entidad financiera voy a hacer un proyecto tecnológico? Imposible. Amazon tiene ya los modelos Vian para conectar buy now, pay later, billetera, tarjeta. ¿Tú quieres incorporar a Teres Vian? Conéctate. Así funciona el modelo. Por eso hay que entender cómo está evolucionando la banca, billetera, neobanca. Esto es importante. Se ha convertido en un estándar para interoperabilidad, para productos digitales. Yo escucho, estoy creando productos digitales y yo le pregunto, oye, ¿tu producto sale de las fronteras del banco? Ah, claro. ¿Tu producto no se lo puedo entregar, por ejemplo, a Amazon? No. Entonces, ¿qué digital tiene? Ustedes tienen, mira, el CEO de JP Morgan me dijo una frase que me gustó mucho. Piensa un producto digital como una fintech y tendrás un producto digital. Y es una de las cosas que te ayuda Vian en el estándar para transformar los productos en productos digitales. Un producto digital no es aquel que tú presentas en tus canales. Tu producto digital es aquel que es capaz de volar fuera de las fronteras del banco. Hay muchos casos. Está David Plata, aquí está sonando Spin, está sonando RapidPay. Muchos de esos productos son productos que se han desconectado de la matriz financiera y empiezan a volar. Algunos vuelan más, otros vuelan menos. Pero si tú quieres un producto egoístamente para que solo trabajes en los canales de la entidad, honestamente, es un producto que morirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, las generaciones que vienen no van a ir a través del banco, van a ir a través de los ecosistemas que él considere. Cliente first, ¿no? Es lo que me dicen muchas veces. El cliente es lo primero. Pues piensa en el cliente. ¿Dónde está el cliente? ¿Vale? Entonces, es importante y también regulatorio, es el estándar regulatorio. Entonces, bajo tres aspectos es el estándar global que se está utilizando para productos, para interoperabilidad y para regulatorio. Ejemplos. Amazon. Este es el fintech handbook de Amazon y Apple. Voy a trabajar con Apple. Si estás con Vian, no. Si no tienes Vian, ni te preocupes. ¿Por qué? Por lo que les dije. ¿Qué va a hacer Apple? Un proyecto tecnológico con cada entidad financiera que quiera llegar a un acuerdo. No tiene sentido. Y como esto ocurre y va a seguir ocurriendo con las diferentes entidades no financieras que quieran ofrecer productos financieros. ¿Vale? Importante. Vian tiene los estándares, la metodología y todo. Les dan todo. Les dan un mapa de instrucciones. Por eso cuando yo veo los planes estratégicos de tecnología y no veo Vian, digo, ¿y cómo estás haciendo esto? Cuando tú tienes una entidad creada por las entidades para ayudarte a que puedas transicionar a este modelo abierto, real, sin impedir que tú sigas trabajando en tu modelo tradicional. Sigue. Pero lo que generes, dale la apertura que pueda evolucionar. Hay seis estándares para todo. Para productos, para arquitectura, para datos. Para todo. ¿Vale? Y les puedo asegurar, porque yo si estoy en EDEA no me permite, yo estoy viendo bancos autónomos actualmente. Estoy viendo bancos en el metaverso. Estoy viendo productos financieros con criptomonedas. Eso es cuestión de meses que lo empecéis a ver. Eso ya no es, esto será en cinco años. Ya está pasando. Y va a seguir pasando. ¿Ok? Entonces, lo bueno, Vian tiene una serie de programas. Les da todo. Mapa de instrucciones creado para ayudarte a evolucionar. Te lo da todo. Te dice, toma, incorpórate con nosotros. No es egoísta. Al contrario, quiere que te incorpores. Mientras más entidades se incorporen, más fácil va a ser la banca abierta, la neobanca. Por último, si hay gente de seguros, otro estándar gemelo, ACORT. Existe el mismo estándar para seguros. Por favor, no hagan modernizaciones de seguros sin el estándar. Volvemos a lo mismo. ¿Te quieres quedar tú solo? Por último, antes de cerrar, decirles que estamos aquí en México y en toda Latinoamérica haciendo lo que se llama el Vian Digital Lab. Un laboratorio gratuito, introductorio, para que todos ustedes entiendan un poco más de qué va esta fiesta. Pero quiero concluir diciéndoles, porque ya me quedé en cero y Patricio me está viendo feo, es que no lo dejéis de lado. El futuro de la banca, lo dijo BBVA, y yo estoy de acuerdo porque además estoy yo del otro lado de la mesa, que son los que están consumiendo productos, va por usar el estándar. Si no usáis el estándar, no pretendáis ser digitales porque es imposible. Muchas gracias. Lo mismo que en Panamá. Este es un estándar que se tiene que utilizar en la industria financiera. Y yo quiero preguntar aquí, ya que estamos en la industria financiera, ¿cuántos conocían el estándar Vian? Que levanten la mano. Tres, cuatro, cinco personas, seis personas. Y estamos hablando de un estándar donde están los grandes bancos, las grandes instituciones. Bueno, o sea, tenemos todavía una oportunidad para crecer, ¿cierto? Esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Totalmente. Mira, esto es un greenfield. Piénsenlo. Yo a veces le digo a los clientes, piensen donde hay productos financieros. Hay productos financieros comprando, hay productos financieros en los abastos, hay productos financieros comprando un vehículo, hay productos financieros everywhere. Estamos apenas empezando esto. Es el momento. Y la oportunidad es inmensa. Lástima que no pueda montar una fintech, porque la de conocimiento no quisiera montarla, pero me lo prohíbe el ego. Pero es la oportunidad para vosotros como entidades financieras de comerse este pastel, que es ocho o diez veces más grande que el pastel que os estáis comiendo ahora. Verdad. Francisco, hay un stand acá. Sí, señor. Está en un stand. Hay, de hecho, arquitectos que han hecho esto en otras entidades. Por favor, pregúntenle abiertamente. Hagan las preguntas duras. Disparen con balas de plata. Eso es lo importante. Y a ver qué pasa. ¿Vale? Buenísimo. Francisco, vamos a la foto. Y pueden aplaudir por mientras a Play Digital. Buenísimo. Muchas gracias, Francisco. Vamos.